Mi General Augusto Quinochet Mi General Augusto Quinochet Está su imagen en cada unidad Con sus soldados marchan contentos Con bayas niñas con gran lealtad Con sus soldados marchan contentos Con bayas niñas con gran lealtad Mi General Augusto Quinochet Usted es el nuevo padre de la patria Está su nombre en la historia del Chile Como lo ha sido Don Bernardo Quinis Se le recuerda con gran cariño Le agradecemos con el corazón Usted es ejemplo al mundo entero Un gran orgullo de laIR Un gran orgullo de laIR Mi general Augusto Pinochet es el nuevo padre de la patria Está su nombre en la historia de Chile, como lo ha sido Don Bernardo Quiris Le recuerda con gran cariño, le agradecemos con el corazón Usted es ejemplo al mundo entero, un gran orgullo de los chilenos Usted es ejemplo al mundo entero, un gran orgullo de los chilenos Viva por siempre, mi general, mi general Augusto Pinochet